¡Predámonos a los alqueros y no a los alqueros que vienen! Y es único de esa alegría que los caracteriza, así es que... ¡Tenemos la plaza! ¡Muy agradecimientos a los que nos dieran los aplausos! ¡Estamos de Catavanes! ¡Este Catavanes 14! ¡No te apagamos! ¡Sí, no te apagamos! ...no te apagamos... ... en el que se da más o menos el tipo de tránsito... ... en el que se da más o menos el tipo de tránsito de mercado... ¡Gracias! 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 La mejor feria de Italpa ¡Sientes ese baño ¡Ahora te encantará! ¡Va! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 V sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la risonda! ¡A la risonda! ¡Los, seis, siete! ¡Los, seis, siete! ¡La mata! ¡A! ¡Déme la C! ¡A! ¡Déme la L! ¡L! ¡Gracias y la clave! ¡Xielo a la risotta! ¡Cantando! ¡Beleccion! ¡Desde 네, Casey! ¡Déme la Eso! ¡Vamos con ingresos! ¡Vamos A la Maja! ¡Vamos! ¡Una la suerte! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!